Un héroe hará lo que sea por sus amigos. En julio celebramos la amistad. ¡Es divertido! Llegan nuevos divertidos amigos para sumarse al festejo. ¡Amistad inmediata! Y habrá más aventuras de tus personajes favoritos. Están todos invitados. ¡Aquí me gusta! ¡Este es el mejor día! ¡No se lo pueden perder! ¡Vamos amigos! Julio, mes de la amistad. En Disney Junior.